¡Buenos días hermanos! ¿Cómo están? Un viernes más, nos volvemos a ver, un viernes más, que ya es el último del año, espero que hayan tenido un año lleno de bendición, un año agradable y sobre todo un año que ha sido fructífero las cosas del Señor. Vamos a volver a aprender, a meditar. San Juan capítulo 21, versículos del 20 al 22, os voy a leer. San Juan 21, versículos 20 al 22. Volviéndose, Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Está aquí este pasaje. Pensando, meditando, el año que termina es un buen tiempo para echar la vista atrás, como hacemos normalmente cada año. Ver cómo ha ido nuestra vida cristiana, ver cómo hemos trabajado para el Señor, analizar los fallos que hemos tenido e intentar mejorar y poner unos propósitos que a lo mejor este año no nos hemos cumplido. Bueno, hermano, son muchas cosas que tenemos que pensar, pero en este pasaje hay una expresión, una frase que es la última. Os voy a volver a leer. Sígueme tú. Eso es lo que Cristo nos dice siempre y yo pienso que es un buen eslogan para comenzar este año. Que en nuestra mente esté esa voz de Cristo diciéndonos, ¿y a ti qué? ¿Y a ti qué es tu hermano? ¿Y a ti qué es tu hermana? ¿Y a ti qué es aquel o a ti qué es aquella? Sígueme tú. Pensando en esto, yo meditaba y pensaba las personas que siguen a Cristo. Desgraciadamente, no todos siguen a Cristo con un propósito adecuado. Hay personas que siguen a Cristo por interés, por provecho, sabiendo que el Señor les puede dar algo más allá de lo que otras personas le podrían dar. Me explico. Algunos seguían a Jesucristo, por ejemplo, en San Juan capítulo 6, por comer el pan. Jesús había multiplicado los panes y los peces y la mañana siguiente la gente había cruzado todo el mar de Galilea buscando al Señor. El Señor les recrimina diciendo, vosotros me estáis buscando porque os di de comer, porque os llenasteis del pan. Bueno, pues hay personas en nuestros días que siguen a Cristo por ese interés. Buscan al Señor para que les provea cosas, provea bienes materiales, provea salud, provea seguridad. Tantas cosas que sí que son útiles, pero no es el verdadero propósito con el que el Señor vino a este mundo. Él no vino a taparnos la boca con su comida, sino que Él vino a sanarnos el corazón. También hay gente que sigue a Cristo de lejos. Yo me imagino por aquellas tierras el Señor predicando, algunos estarían bien cerquita para aprovechar sus enseñanzas, pero otros de lejos, así, sin mezclarse mucho con las personas, seguirían al Señor. Estos me recuerdan a aquellos que no quieren implicarse en la iglesia. Sí, vienen a escuchar la palabra, se sientan, tal vez comparten algo con nosotros, pero no se manchan las manos en el sentido de que no quieren servir. Y esto de servir es muy importante en la iglesia. Para servir no hace falta tener ningún servicio específico, ser del coro, ser de la escuela dominical o otros tantos servicios que hay. Para servir simplemente hay que tener un corazón de servicio. Para servir simplemente hay que seguir al Señor, porque el Señor vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos, dice la palabra. Bueno, pues nosotros aprendamos. No seamos como algunos seguían al Señor de lejos. También pienso que había algunos que seguían por vanagloria, como Judas. Judas pensaba que él iba a ser un rey, que él iba a ser alguien importante. Entonces él iba ahí a ver lo que podía pescar y deseando que el Señor le pusiese en un buen lugar. También los hijos de Cebedeo, Juan y Jacobo, ellos también querían ponerse a la derecha del Señor. No, bueno, pues este cuando sea rey, pues yo uno a la derecha y otro a la izquierda. Y todos a gobernar. Bueno, esa es la vanagloria de la vida. Y el Señor lo único que nos prometió sería aflicción. Ahora, entonces que no seamos aquellos que buscan a Cristo, que siguen a Cristo por vanagloria, por la vanagloria de esta vida. Algunos pastores que se suban a los púlpitos simplemente para que los respeten o los alaben, eso es un ejemplo de vanagloria. O aquellos servidores que simplemente quieren ser vanagloriados y halagados por los hermanos de la iglesia, porque tienen un determinado servicio, sea presidente o presidenta o otra cosa. Entonces no sigamos al Señor con ese propósito. También yo pienso que habría algunos que seguirían al Señor por costumbre. Mucha gente iba detrás, detrás y algunos ni sabrían de qué ocurría ahí. Y seguían a la gente porque no tenían otra cosa que hacer. Y también hay así gente en las congregaciones, en las iglesias que van por ir. Van porque no tienen otra cosa que hacer. Y bueno, por costumbre, como ocio, como aquel que se levanta por la mañana y va a correr, o como aquel que se levanta por la mañana a pasear a su perrito. Hay algunos que se levantan por la mañana y van a la iglesia, pero de nada les aprovecha porque la palabra, el oír no va acompañada por la fe. Bueno, pues que no seamos tampoco de esos en este año que va a comenzar. Y también por último, pienso en aquellos que sí siguen al Señor por amor. Si vemos este pasaje de San Juan capítulo 21, en los versículos anteriores, el Señor, desde el versículo 15 en adelante, le pregunta en tres ocasiones a Pedro. Pedro, ¿tú me amas? Pedro dice, sí, sí, yo te amo. Más que estos, sí, sí, yo te amo. Tú me amas, tú me amas, tres ocasiones. Y la respuesta del Señor a ese sí afirmativo, pues apacientan mis ovejas, apacientan mis corderos, apacientan mis ovejas. Y el Señor le hace unas advertencias. Y Pedro, pues tú antes eras joven, te ceñías, pero vendrá el momento en que otro te ceñirá y te llevará donde no quieres. Dice la palabra que esto es para enseñarle de qué manera había de servir al Señor también por último, ¿no? Dice la historia cristiana que Pedro fue crucificado boca abajo porque él mismo no quiso ser crucificado como el Señor. Dijo que no era digno de morir como murió el Señor. Por eso lo crucificaron boca abajo. En resumidas cuentas, hermano, lo que Pedro estaba haciendo era seguir al Señor por amor y advertido de que ese amor le llevaría a la muerte. Y es eso lo que nosotros tenemos que pensar, perdón, este año. ¿Por qué? Seguir a Cristo no es seguirle por tonterías o seguir a Cristo no es seguirle por intereses. Seguir a Cristo no es seguirle por buena gloria y seguir a Cristo no es seguirlo por costumbre. Seguir a Cristo es seguir a Cristo por amor, aunque eso nos cueste la vida. Y yo quiero poner esto en su corazón en este día para que comenzando el año escuchemos esa voz que el Señor nos dice, Sígueme, sígueme tú. No miren a otros, no miren, sigue, sigue a Cristo, mira a Cristo para que el año que va a comenzar, pues, sea digno. Sea digno de la fe que profesamos tener. Vale, mis hermanos, que tengan un feliz día, que tengan una feliz salida de año, que tengan una mejor entrada en el año 2023. Y la semana que viene seguiremos aquí si el Señor quiere. Cuídense mucho, hasta pronto. Chao. Chao.